El hecho ocurrió en el kilómetro 3 de este municipio. Las víctimas se desplazaban en una jipeta Toyota Rune cuando fueron agredidos a tiros por desconocidos, quienes emprendieron la vida luego del tiroteo. Una de las víctimas era un transeúte que iba en una pasola, según se informó. Hasta el momento se desconocen los nombres de los fallecidos y una de las víctimas quedó herida y fue trasladado al Hospital Antonio Yapore del Denagua, para posteriormente ser trasladado a un centro de salud de San Francisco de Macorís. Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar, mientras espera el informe oficial de las autoridades, que hasta el momento están investigando, según informaron. Desde Denagua, para Telenoticias, Javier Ferreira.